Hola amigos, esta vez les voy a contar la historia del perro sin pelo, también llamado perro peruano. Este perrito viene del Perú y está reconocido como patrimonio del Perú. Existió desde la época pre-inca, porque estos perritos están dibujados en las culturas vikus, mochica, changay, yabonaco, sicán y chimú. En 1987 se le encontró su besito en una gaja que descansaba en la tumba del señor de Sipán. Los inca lo llamaban Aiku. Como este perrito no tiene pelos, su cuerpo se mantiene caliente para protegerse del ambiente frío. Parece que este perrito tiene el síndrome de hidoplasia ectodérmica. ¿Y qué es eso? Que su piel se mantiene caliente cuando está en contacto con la piel humana, y es buena para liberar el reumatismo. Otro beneficio de este perrito sin pelo es que ayuda a evitar alergias, bronquios y hasta el asma, porque como no tiene pelo, no pueden estar las pulgas. El perrito pelado tiene tres tamaños, de 4 a 8 kilos los pequeños, los medianos que pesan 8 a 12 kilos, y los grandes de 12 a 25 kilos. Tienen varios colores, algunos son de pelo negro, otros de negro azulado con rubio, y otros marrón con pelo castaño. Estos perritos son muy delicados, y hay que tener cuidado de no ponerlos al sol, porque su piel se puede irritar. También son muy limpios, inteligentes, muy hábiles, y sobre todo les gusta jugar con los niños y son muy fieles. Y esto fue todo por el día de hoy, y por favor suscríbanse a mi canal para seguir subiendo videos.